Esta noche el Puebla de la Franja debuta en la Copa MX 2013, recibe al Celaya. Salvo contados casos, los equipos de primera división se imponen en la Copa, donde en los estadios la afición brilla por su ausencia. El Málaga se salió con la suya, se metió a Barcelona y le arrancó el empate al campeón de la Copa del Rey. Todo se decidirá en la vuelta. El Chicharito contribuye al triunfo del Manchester en la Copa inglesa.